Mira, el caso está encaminado, digamos, se están haciendo todos los pasos, por supuesto que esto es un poco lento, no tenemos novedades hasta el día de hoy, sabemos que la causa fue elevada a la fiscal, la fiscal a cargo es la doctora Ontivero y el juez es el doctor Cañete y estamos esperando ahora las novedades, creería que la semana que viene, hoy justamente voy a hablar con el abogado, así que quizás para la semana que viene ya tengamos novedades, lo que sí, una novedad que hubo es, sabemos que el colegio está sumariado, así que los chicos fueron citados ayer para una indagatoria, o sea, para que ellos den testimonio y bueno, estamos viendo también eso porque para nosotros, tanto el colegio como la empresa son responsables de lo que le pasó a Joaquín, así que bueno, estamos esperando, digamos, esperando novedades a favor nuestro, por supuesto. ¿Siguen participando personas de nuestra comunidad en las marchas? Sí, 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 la verdad que esta última marcha nos encontramos con el festejo de Argentina, pero gracias a Dios se sumaron todos los chicos a la marcha y bueno, también estamos viendo si conseguimos apoyo de los medios nacionales para que el caso no quede en el olvido, porque ese es mi mayor temor, digamos, a que se quede en la nada y bueno, yo sigo luchando para que aparezcan los responsables de lo que le pasó a mi hijo. ¿Y cómo se caratula la causa, señor? Todavía no tiene caratula la causa, esto es lo que, yo creo que lo próximo es eso, lo que viene la semana que viene, ya vamos a saber cómo se caratula la causa. ¿Algo más que le quiera comentar a la comunidad? Y nada, seguimos nosotros luchando para que se esclarezca el tema, la verdad que todos los días es muy doloroso todo, seguir adelante y la verdad que a veces faltan fuerzas por el hecho de que falta mi hijo que no está y bueno, también cercano a la fiesta es terriblemente doloroso para mí y bueno, mi único pedido a la comunidad es que sigan acompañándome, para que esto no vuelva a suceder, es mi única lucha hoy en día para que no vuelva a pasar, para que se revean los temas de las pasantías, la información que le brindan a los padres no es suficiente, digamos, y que los chicos no están cuidados como realmente uno piensa, así que bueno, mi lucha va a seguir hasta que aparezcan los responsables tanto del colegio como de la empresa Repsa. Gracias. 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 Gracias.